Muchito, muy bien. Así como tenemos el hino nacional, tenemos nuestro hino al colectivo. Muy bien, empecemos bien. Uno, dos, tres, va. Todos tenemos que saber, todos tenemos que saber qué hacer colectivo. Difusca el hino, tenés el patrimonio, con talleres y visitas, con la piedra de las guacas, todos deben de saber. Gracias.